¿Para qué? Pues para meterte a donde vas, a tu casa, a la casa de algún familiar, de algún amigo, pues te bajas de tu coche, esto ocurre. Se roban el coche cuando está estacionado, cuando está circulando, cuando estás en el semáforo. Entonces, pues no es nada que nos sorprenda, tristemente, porque esto debería de sorprendernos. Y no son imágenes que deberían de ocurrir, pero ahí están todos los días y en cualquier rincón del país. Así es, y por eso ponemos a su disposición nuestras redes sociales, porque la opinión es suya. Este es el menú de los hechos. ¿Y será que llegó la justicia para Benito? Sí, detuvieron a Sergio en este malnacido. Diría ahí en casita que levanten la mano quien le entra a la idea. Ya sé que es imposible, pues, ya sé que es una locura, que eso no va a suceder. El domingo le están dando la vuelta al mundo. Sumándome a tu llamado, que solo seis años de prisión sea la pena máxima para este tipo de crueldad animal. Un perrito que agonizó hasta morir de una manera brutal, evidentemente, lo que ocurrió con este delito. Pero más allá de eso, insisto, el tema de la extorsión, sí, podría enfrentar una pena en hasta 15 años. Pero aún así, sumando eso y los seis que enfrenta por el caso de la crueldad animal, me parece insuficiente. Cuatro. Cuatro por crueldad animal. Y ahorita te digo por qué. Sí podrían ser seis, pero muy forzado. Pero necesitan ayuda. Lucy, Alejandro, el reporte. Gracias por el reporte, Pedro Gerardo. Y sí, metro por metro, así es como se está librando esta batalla, porque no hay otra manera de calificarlo, por recuperar el control de esta franja que divide Chiapas y Guatemala. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Pero agentes de Fuerza Civil se enfrentaron ayer por la tarde a civiles armados que iban a bordo de tres. Entonces, ahí les cayeron ya con el resultado que estás platicando. Eso fue el clave. Sí, 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 fue fundamental, porque si no, bueno, pues eso en cualquier otro sitio y poblado, imagínense en lo que se hubiera vuelto, en qué carnicería se hubiera vuelto eso. Y mire, ya entró en operación el Banco Nacional de Datos Forex, mientras que en Quintana Roo fue casteada la casa de Eric F. También tenemos que hablar de los bajos costos y el uso de la tecnología, que han convertido a México en uno de los destinos preferidos para el famoso turismo médico, el turismo de salud y cuando hablamos, sobre todo, de pacientes extranjeros. Pero aquí tan solo un diagnóstico. Y en otros temas, ¿Álvaro López Ordo? ¿Cómo les va? Dicen que ya estaba arreglado. Nah, no. A ver, yo te dije, dice. Sí, por eso. Vamos por parroquia. Le dábamos a conocer cómo coyotes utilizan ya TikTok para contactar a migrantes que quieren cruzar a Estados Unidos. Y hoy le vamos a mostrar cómo están involucrados grupos criminales. Una nota de Otoniel Martínez. Este, pues iba borracho. El taxista murió en su publicación en redes sociales. Sí. La autoridad allí en León, Guanajuato, hace imagen como parte de la campaña, Luz. Imágenes crudas, sí, incómodas, pero así como nos incomodó ver ese video, ese momento en el que desafortunadamente un inocente pierde la vida por la imprudencia de otro. Lo que acelera, arranca y empieza a avanzar. Y el otro se pasa el rojo a todo lo que da, borracho y lo matan. Ahí está. Pero también tenemos el momento en que explotó todo el país. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por el reporte. Pero a ver, hay que precisar, Alejandro. En el texto anterior, ¿qué dice la ley de educación capitalina? Se establecía que la educación primaria tiene como antecedente la placa del vehículo en el video. Ay, pero... Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Tú crees que va a traer un extorsionador con un carro y la placa a su nombre? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Kastá. Vamos a platicar de Edu Incas, líder y vocalista de... Le mandamos un abrazote desde aquí. Sabes que se te quiere y se te aprecia. Vamos a una pausa. Días para las tres. ¿Round 2? No, no, no. ¿Qué le dijiste perdón? Round 2. Round 2. Ah, round 2. Sí, pero amigable round. Sí. Llegó Neymar. O sea, sería fantástico para el City, ¿no? O quién sabe. ¿Por qué? Porque es que a donde llega Neymar. En el Barcelona lo ordenaron, Guardiola lo ordenaría. Uy, hubieras puesto el gol de cabecita, ¿eh? Con el que fuimos campeones. Ni te acordabas. No, claro, bueno, del gol claro que me acuerdo.